Este ha sido un excelente año para Isa González, pues no solo ha tenido cada vez más oportunidades en Hollywood, sino también en el mundo de la moda. Y es que, con tres nuevos proyectos en su apretada agenda, es más que obvio que se ha vuelto en una de las mujeres más buscadas de cualquier industria. Mientras también encontraba tiempo para ser portavoz de numerosas marcas, la estrella nacida en México acudió a su página de Instagram para promocionar su asociación con Valentino Beauty el viernes, y hemos de aceptar que ha sido uno de los mejores looks que ha llevado en los últimos días. Isa González publicó un nuevo video de sí misma haciendo varias poses con un mini vestido negro cutout sin mangas con adornos de diamantes incrustados alrededor de la cintura para darle un efecto de reloj de arena y enfatizar parte de su abdomen. La nativa de la Ciudad de México se mantuvo cerca de la cámara para mostrar los productos de Valentino Beauty, que incluye el matte lipstick color rojo vino que la hizo lucir unos labios de envidia. Una noche mágica de vacaciones Valentino Beauty usando mi favorito para esta temporada, Rosso Valentino, matte lipstick, compartió en el pie de foto. Para el video promocional, tenía sus mechones castaños con luces claras, peinados largos, sedosos y sueltos sobre sus hombros, y más allá de la mitad de su espalda con una raya ligeramente a la derecha. ¿Dónde comprar el vestido cutout de Isa González? Al asistir a una venta de Valentino Beauty, era más que obvio que elegiría una pieza de la marca italiana, y en efecto, el mini vestido negro cutout que eligió es una de las nuevas colecciones. La pieza lleva como nombre vestido corto de crepe costura bordado, y se encuentra disponible en su tienda en línea. Fue hecho en Italia y cuenta con microperlas bordadas y elementos brillantes, cortes en la cintura y cierre en la parte de atrás. Al ser un modelo reciente, se encuentra disponible en varias tallas, aunque lo más interesante es su precio, pues puede ser tuyo por tan solo 4.600 libras esterlinas o 111.440 pesos mexicanos.